Bueno, muchos boletillas, hemos venido a comer a casa de mis abuelos, la nena así yo, Jonathan estaba trabajando porque Jonathan trabaja hoy, bueno, toda esta semana por la mañana y nada, hemos venido a comer en casa de mis abuelos porque tenía que hacer unos recaditos por esta zona donde ellos viven y tal y ya pues nos hemos quedado aquí a comer de acoplados y también nos han dado ya los carnes de la piscina, por fin, porque de verdad era prácticamente una tortura que nuestra ventana da hacia la piscina, ver a todo el mundo ahí disfrutando de la piscina y todavía nosotros sin podernos dar el primer chapuzón del año así que vamos a ir a la piscina, se va a venir también mi prima, que creo que quiere quedarse a dormir con nosotros así que también se va a quedar a dormir, así que genial, porque así puede jugar con Marti que está aquí Bueno, pues eso, venimos a ver cómo reacciona, no sé si esto tiene zoom, pero me da la sensación de que sí, sí, tenía un poco de zoom pues eso, que vamos a ver cómo reacciona Mía, la verdad es que tengo ganas yo de meterla al agua a ver si le mola yo creo que sí, le molará, ¿no? A lo mejor al principio le impacta un poco que el que esté fresquilla, pero le molará A mí no me gusta mucho la piscina ¿A ti te gusta la piscina? Sí ¿Sí? Me gusta mía Ah, que lleva el bañador Y tú no todavía Ah, que se va a poner su bañador de sirenita, ¿verdad? Aunque no lo parezca, la pequeña maneja la mayor Míralo, míralo, es dominanta La Martina, vamos María dominancia Chicas, esperaros, ¿eh? Es María dominantes María dominantes Dime qué cara Ah, la piscina Bueno, está de contenta porque se va a quedar su prima con ella a dormir, ¿verdad, Martín? Pues mía ya se va echando su siesta, pero la pobre mía está sudando Esta niña suda muchísimo Está como una loca, está loca, ¿eh? Papi ¿Qué pasa? ¿Nos has echado de menos? Pues la verdad es que no No, sí, está aburrido ¿Estás aburrido? Bueno, trabajaba Jonathan esta mañana, pero ha llegado de trabajar, ha comido y eso Y mirad, qué chulo El bikini De Martina De Martina Es de Sirenitas El de Jimena Es súper chulo Es un bañador ¿Y lo haces también? Es un bañador como el que yo quiero Súper chuli Y a mí, Nico Mirad Bueno, esto de las diademas lo tengo hecho un poco desastre, ¿vale? No me lo toméis en cuenta Mirad el de Minico No, no tiene las letras Tiene otro más ¿Qué pocas las letras? El de Minico, qué gracioso es Este de la Mini Este de la Mini Que es súper chulo Y este también es de Mini Mirad, qué cosa más bonita Cómo mola Súper bonito Es de la talla de 6 a 9 meses Pero como Mirad tampoco es que sea muy grande Pues le va a estar fenomenal Bueno Eso Nos tenemos que bajar la crema, ¿verdad? Jimena Sí Que tú también tienes la piel como la prima, ¿verdad? Tiene la piel también sensible Atópica Y nosotros Utilizamos esta Que es para pieles sensibles Y recomendada para bebés y niños De protección 50 plus De la Rocher Gracias Y esta, por cierto, me la regaló una cuchufletilla En la quedada de Nerja Ha hecho pis antes de bajar, ¿eh? En casa de mi abuela Hace calor, hija Sí Tiene un calor en la pobre Es que son muy sudados Sudan mucho nuestras hijas, ¿eh? Como papá Mucho, mucho ¿Viste una de mi abuela de la prima? ¿No sabes dónde se ponen todas estas cosas? Y nos vamos Lo que pasa es que este horror era de Martina Cuando tenía nueve meses Y de guardarlo Y de guardarlo y todo Pero bueno, seguro que le tapa por lo menos De todo Marchando Marchando, tropa Va con el pom 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 Que Jonathan está sorprendido porque abren en la piscina hasta las nueve y media De once a nueve y media Yo creo que está bien Pero si es que ahora Pero si es que ahora Anochece Si, las públicas sí Pero es que No anochece ya hasta las nueve y media Y hace calor todavía O sea, yo lo veo bien ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué gordas? Martina ¿Qué pasa? Con su gorra arrugao Bueno, por lo menos no me ha ido el sol, ¿eh? Hace el apaño, ¿verdad? Yo me voy a meter ya, ¿eh? Sí, yo tengo un calor, hace un calor Te vas a meter por primera vez tú en el agüita de la piscina A ti te gusta mucho el agua, pero no sé si fría te va a molar a ti ¿Qué pasa, Martina? Espérate a la prima, espérate a la prima, hija ¡Qué cochepletillas! Por fin estamos en la piscina No sé qué hace, nos apetece un montón meternos a la piscina Pero vaya que ya nos metemos que estamos muy contentos ¡Ah, qué guay! En cremita Mira, mira el tapón ¡Ah, no, un tapón! Mira la casa Mira la casa Pues eso, llevo unos días echándole cremita Tanto a mía como a Martina Porque ellas tienen la piel súper delicada Y son muy blanquitas Y ya les he empezado a echar cremita Y bueno, sí que es verdad que mía Por ejemplo, los muslitos ya tienen un poquitito, un poquitito de color Pero es por el cochecito Que las piernas le dan el solecillo Pero bueno, nunca se le han quemado ni nada por eso mismo Porque le he hecho cremita Y siempre va súper protegida Está caliente, chicos ¿Os veis mi agua en la piscina? No sé Mía, ¿qué pasa? Uy, que está fría Está caliente, ¿eh? Está genial Fenomenal ¡Pasa por la tata! ¡A por la tata! ¡A por la tata! ¡A por la prima! ¡PRIMA! Bueno, pues parece ser que a mía le ha gustado, ¿eh? No se queja Uy, voy a decirlo ¿Y tú, Bombón? ¿Qué tal, Martín? Muy bien Muy bien ¿Quién eres tú, la sirenita? ¡Soy la tata! ¿Qué tal, Miniko? ¿Tu baño, gorda? ¿Eh? Muy bien ¿A que sí? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, papá? ¿Eso es el bañador, gorda? Pues la verdad es que yo pensaba que iba a llorar por el frío Pero al final nada, ¿eh? No, no, no Se ha portado súper guay ¿Qué? Lo que pasa es que tiene esta la cara blanca, ¿eh? Claro De la cremita La crema Uy, eso Esto te tiene... Loca, la tiene loca, eso Te tiene un celá, ¿eh? Loca Mi niño, te quiero, gorda, un montonazo, ¿eh? Yo te veo hacer... ¿Ves? Ahora mismo te veo mirar para allá y para mí eso es súper guay ¿Estás tomando el sol? Adiós, hija Mamá Mamá está ahí Con la prima bañándose No, no te puedes ir, Martina No te puedes ir, siéntate ahí Por allí, a Tamara Ahí, a ver, se enfoca, enfoca, enfoca No va a enfocar, se va a la red No, es esa sombra de ahí, ¿vale? Esa sombrita de ahí es ella Martina Uy, que tengo el sol puesto Martí ¿No viene la prima? No Es que es más mayor y se aburre un poco también ella Mira la prima, ¿ves? ¿Cómo viene? Claro ¿Nos vamos a la piscina pequeña? Sí Venga Pero bueno Sí que es verdad que mi prima y Martina Y ella se llevan genial Y bueno, Martina es que tiene adoración por ella Se lo pasa pipa, vamos Y el que se va a quedar a dormir por más aún Está súper contenta Está súper contenta, vamos Están pasándose lo genial de la piscina Bueno, había un percar en el agua Y las chicas y yo Nos vamos a comprar unos refrescos Y unos zumos y unas aguas Y... Y nada No sé qué deciros ¿Qué les digo? No sé No, ya eso Y ahora vamos a entrar Nos daremos otro bañito Y ya para arriba, chicas, ¿vale? Y ya es primer día de piscina ¿Por qué lloras? Ven, ven Aquí, Jimena está en la otra piscina En la de los grandes Ahí es la de los pequeños Ven para acá, ven Ay, cuchupletilla Es que vienes Me encuentro ahora mismo, de verdad O sea Acabo de salir de la piscina Estoy mojadito Encima estoy en la sombra Me está dando así un poquito el aire Y estoy en la gloria Uy, mi niquito Perilla Jimena, ¿vienes? Que viene a la piscina, pequeñita Venga Mira las intenciones de esa Martina Martina, ¿quieres dejar eso, hija? Hola, pues ya está Ya se ha cansado Bueno, bueno, bueno Jaca Con los morros de chocolate Está loca Madre mía, tío Cada vez se parece más a mí Toma Toma Pero y ese movimiento es nuevo, ¿no? El niño se está quedando medio frita Tiene un sueño la pobre Y es que ella sus siestas no las perdona Con lo dormidona que es La gorda Es una pachorra La cotilla Está en la piscina ¿Nos vamos, chicos, ya? Sí ¿Qué hora es? ¿Qué hora será? Sí, la 10 y media ¿Cómo lo has sabido? Con la sombra, ¿no? Del sol Venga Las 7 y 25 Venga, pues nos vamos a subir ya, ¿no? Sí Bueno ¿Qué? Mía Hija Bueno, mi tubletillos Como veis Todavía dejamos en la piscina Como podéis ver Sí Siempre diciendo obviedades Pues sí, vamos a... Bueno, tú te vas a docher primero Porque se va a bajar A comprar La cena Y luego van las niñas Y ya por último Voy yo Como siempre Vamos a ponernos música, ¿no? Sí También todo el tema Pero así de buen rollo Hombre, claro, como siempre Mía, mía Parece que sigue tomando el sol en la playa ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!